El silencio que se acaba se esfuma cuerpo, carne que se me quema este día y se me muere la muerte escucho un llanto desesperado un llanto de nada cargada, loca eléctrica sonrisa que se asoma sobre esa bombilla el silencio que se acaba agua que al de luz que mata vida que no se rinde que no se entrega una palabra que no se dice nada tiempo eterno nace el tiempo un, dos, hija ojo, sangre quiero verte venas, vientre hasta siempre amiga, siempre el silencio el grito muerte muere siempre el silencio miente miente siempre el silencio muere muere siempre el silencio muere compañera del silencio heroína del silencio nuestra patria es el silencio hasta siempre amiga siempre siempre aplausos 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 aplausos